Bienvenidos compañeros y amigos, aquí estamos en Alphamine, el canal de las Mentes Abiertas. Otra vez tenemos un vídeo que es sumamente impresionante y misterioso. Estamos hablando de un vídeo que fue captado en Los Ángeles recientemente, el 21 de julio, donde se nos enseña pues un objeto que está flotando en el aire misteriosamente. Por supuesto el helicóptero que viene, lo rodea, lo mira y se va directamente. O sea, está muy extraño todo esto, esta combinación de un objeto flotando y un helicóptero que lo está escaneando. ¿Qué está pasando aquí realmente? ¿Se habrá asustado la persona del helicóptero? ¿Será esto un photoshopeo? ¿Estamos viendo realmente un alienígena que está flotando en el aire sin nada más? Está muy quieto porque no se puede ver ningún movimiento. Si hacemos un zoom pues se puede ver como una especie de cápsula que tiene unas ventanillas. No se puede ver dentro, claro. Pero siempre nos salta la pregunta. La pregunta es ¿qué estamos viendo? ¿Estamos viendo pues otra vez una disidencia controlada por la NASA, por cualquier tipo de organización? ¿Están jugando con nuestra mente, poniendo diferentes artefactos para que la gente se asuste? ¿O realmente estamos ante un UFO, un OVNI, un objeto no identificado que está flotando sobre lo que parece ser un barrio muy extraño? ¿O estamos ante un photoshopeo impresionante de gran calidad que la gente se le ha montado? La respuesta es no lo sabemos porque realmente no tenemos la respuesta de esto. Es un extraño suceso que la gente ha captado. Y para mí pues claro que levanta alguna que otra ceja en cuanto a que ¿por qué este objeto aparece aquí? ¿Por qué simplemente se deja ver? ¿Por qué simplemente se deja expuesto? ¿Están intentando dejarnos saber que están presentes, que nos están observando? ¿Están intentando decirnos que nos preocupemos por nuestra seguridad, por nuestra vida? ¿O simplemente somos nosotros los que estamos intentando imaginar cosas y estamos siendo manipulados por objetos puestos allí artificialmente? Claro está, nadie tiene la respuesta a este suceso. Es un evento que simplemente nos deja perplejos ante la gran posibilidad de que esto sea más que una falsedad, más que un montaje y sea algo muchísimo más niestro. Pero como siempre en Alphamind, las cosas nunca son lo que parecen y nunca hay que sacar conclusiones adelantadas. Como siempre nos veremos en el próximo videoparama. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!